UTA Nacional venía justamente conversando con la Cámara Empresarial, con FATAB, por supuesto con la mediación del Ministerio de Trabajo de la Nación, se estaba conversando sobre la pauta salarial para el interior del país. Bueno, esa negociación, por así decir, estuvo sujeta a una serie de conciliaciones que UTA acató y bueno, hasta que llegó al límite máximo, ¿no es cierto?, en donde a su vencimiento UTA termina anunciando una medida de fuerza para el día martes 13, o sea, para el día de hoy. Esa situación se está cumpliendo prácticamente en todo el interior del país, digo esto porque Santiago del Estero queda, digamos, exceptuada por cuanto el día sábado nosotros, el sábado pasado, sábado 10, nosotros estuvimos con una medida de fuerza aquí por la falta de pago de los salarios del mes de mayo de los compañeros. O sea, la Secretaría de Trabajo de la provincia nos dicta una conciliación obligatoria que nos compromete a las partes, o sea, al sindicato de UTA y a las empresas a retrotraernos al inicio del conflicto. De modo que nosotros quedamos, por así decir, atrapados en esa situación porque si no estaríamos incumpliendo con lo que habíamos pactado, ¿no es cierto?, al aceptar la conciliación obligatoria. ¿Por qué no está avanzando la negociación, por lo menos en términos nacionales? ¿Qué está pasando? Y bueno, UTA está reclamando, por supuesto, como te decía recién, el tema de los salarios, o sea, la recomposición salarial para todos los trabajadores. ¿Qué diferencia hay, digo, entre el pedido y lo que ofrecen las cámaras empresariales? No, las cámaras empresariales evidentemente están cerradas, no quieren aceptar nada, o sea, hablan de sus condiciones económicas, las condiciones financieras de las empresas que no tienen sustentabilidad para poder afrontar eso. Y en el medio de esa situación están los trabajadores, o sea, por un lado reconocen también a la misma vez que los reclamos de los trabajadores son legítimos, pero bueno, aluden a que no tienen posibilidades financieras. Entonces, nosotros calculamos que lo que están haciendo en este caso, o lo que están haciendo en este caso, es mirar al Estado para recomponer los subsidios nacionales, que es lo que a ellos aluden, les va a permitir, digamos, normalizar un poco la situación. Pero eso es harina de otro costal, por así decir, para nosotros, el sindicato. Nosotros lo que necesitamos es firmar, que UTA firme la paritaria y que terminemos con esta situación. Y en términos de provincia, ¿hasta cuándo va la conciliación obligatoria y qué puede pasar después? Y tenemos 15 días de conciliación. Nosotros estamos con 15 días de conciliación que corre a partir del día sábado 10. Que es el margen donde debería solucionarse también a nivel nacional para no entrar nuevamente en un posible paro. Claro, claro. Pero nosotros creemos que los trabajadores aquí en Santiago del Estero perciben sus salarios en el día de hoy. Así que, dicho esto, creo que estaría solucionado el problema que es lo que nos ha dejado atrapados el día sábado con la medida de fuerza aquí de orden provinciale. Gracias.